Con un disco de sus clásicos en nuevas versiones, Lucía Méndez regresó a la escena de la música coincidiendo con el lanzamiento del más reciente sencillo de Thalía. Así que visitamos esta tienda para conocer las preferencias de la gente en este duelo musical. ¿Comprarían un disco de Thalía o uno de Lucía Méndez? Yo lo compro Thalía. De Thalía. ¿Pero sabes quién es Lucía Méndez? ¿Vas a decir sincero o no? Parecía que Thalía iba a arrasar, pero las cosas se nivelaron cuando conversamos con personas de otra generación. ¿Thalía o Lucía Méndez? Lucía Méndez. Lucía Méndez. Sí, me encanta de ella. Este admirador de Lucía además complementó su opinión con una especie de danza explicativa. O sea, la música de Lucía Méndez es una forma así, mexicana. ¿Y en cambio la de Thalía? La de Thalía ya es más... Mexicana. Sí, claro, pero ella es más juventud. Con más juventud. Lucía Leticia Méndez Pérez, ¿dónde encuentro ese disco? No sé, señor. ¿Y uno de Ariadna, Thalía, Sodi y Miranda? No sé. El nuevo disco de Lucía no había llegado a esta tienda y de Thalía encontramos cuatro. Pero ni los más fanáticos de la cantante pudieron recordar su nombre de pila. Ariadna, no sé qué. Ariadna, Thalía, Sorda, Miranda, ¿no? El duelo entre estas dos celebridades estuvo bien reñido. Thalía. Lucia Méndez. De Thalía. Lucia Méndez. Distintos estilos y distintas generaciones. Pero las dos, grandes cantantes y actrices. Dos mexicanas que seguirán teniendo éxito en los proyectos que se propongan. Nosotros continuamos con más de El Gordo y La Flaca. ¡Gracias!